Dejó de llover a pocos minutos para que arrancara la carrera de MotoGP en Breno y la elección de neumáticos pasó a ser la clave del éxito en el Gran Premio de la República Checa. Se encendieron las luces verdes y Márquez pudo conservar la primera plaza frente a Llanone y Lorenzo. Al cabo de pocas vueltas sucedió algo inédito. Las dos Ducati oficiales y la de Reading ocupaban las tres primeras posiciones, al igual que en el Red Bull Ring Llanone superó a Dobby. La pista empezó a secarse y los pilotos que escogieron los compuestos blando blando empezaron a sufrir, como Lorenzo que rodaba en una extrañísima decimosexta posición. Iba a ser el día de Héctor Barberá que adelantó con garra a Viñales y que podía firmar su mejor resultado en la categoría reina. Pero entonces apareció un Cal Crashlow desbocado, sin nada que perder y con un ritmo demoledor que le hizo adelantar a Márquez, Reading y luego se fue a por Llanone. A falta de trece vueltas, Dobby sufrió un problema mecánico que lo obligó a cambiar de moto para acabar abandonando, lo mismo que le sucedería a Lorenzo, aunque su razón era que la goma delantera se había desintegrado. Duro golpe para el Mallorquin de cara a sus opciones al título. El último invitado inesperado fue Rossi, que poco a poco fue rodando más y más rápido al haber montado el duro trasero y que finalmente se hizo con una meritoria segunda plaza que le sitúa de momento en el subcampeonato y a 53 puntos de Márquez. Y la carrera acaba así. Crashlow consigue su primera victoria en MotoGP y la primera de un británico desde la última, la de Barry Sheen, es decir, hace 35 años. Rossi cruza la meta segundo, Mark tercero, Loris Vaz cuarto y Héctor Barberá igual a su quinto mejor resultado. Ya Temple. Ya favor, gracias. Ya歡ắc. Yaures has r1M2, txérer Yota Barberá igual a su quinto mejor relation